La intolerancia a la locura frente al semejante no tiene límites, no tiene límites. En Estados Unidos no solamente la venta legal de armas, la aportación legal de armas. Toc, toc, golpean la puerta. Ralph golpea la puerta. Hola, Leti. Pero que lo cuente Leti que la tiene clarísima. Sí, a ver. ¿Quién es Ralph? Aquí tenemos en la imagen. Esta es Ralph. Sí, el chico que vemos en el medio es Ralph Yard, 16 años, junto a sus dos hermanos. Perfecto, está ahí está tu plan. ¿Qué pasó? A ver, vamos a contar la historia. Ralph va a buscar a sus hermanos a la casa de uno de sus amigos en la ciudad de Kansas City. Lo que sucede es que se confunde la casa del amigo de sus hermanos, toca dos veces timbre y de repente sale un hombre, Andrew Lester, a quien estamos viendo también ahí. ¿Cómo dijiste ese apellido? Andrew Lester. Pará un momento. ¿Vos conocés? ¿Te acordás del apellido de Aníbal? Lester. Total. ¿El tipo se llama Lester? Sí. Y cuando el pibe golpea la puerta, equivocada porque el pibe tenía que ir a otra puerta. ¿Este tipo qué hace? Este hombre de 84 años, sin mediar palabras, Horacio, le dispara dos veces. A la cabeza y al cuerpo. No. De hecho, lo que contaron los padres después que pasaron por varias, digamos, casas que nadie ayudaba a este chico hasta que finalmente lo trasladan y sobrevive a este ataque. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué esto? Porque lo mata porque es negro. Lo mata, bueno, es afrodescendiente. Lo que dicen es, sí, lo mata porque es un racista armado. Es un racista enfermo. Porque no me dio palabra, lo que dijo después es que pensó que le iban a robar. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué esto sucede el jueves y nos enteramos en las últimas horas? ¿Por qué? Porque justamente este hombre, que sin mediar palabras, le dispara dos veces a este chico afroamericano, está detenido unas horas y lo libera. No. Esto generó que los propios compañeros de Ralph, entre otras personas, salieran a movilizarse fuertemente. Naturalmente. Es lo que estamos viendo en pantalla. Exacto, y por eso es que llega finalmente a los medios de comunicación y conocemos este hecho, ¿no? Tratando de dar explicaciones vagas. Sí, esto llevó a que haga referencia al propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que hizo referencia justamente a esto a través de un tuit en el que contó que pudo hablar justamente con este chico. Quedó preso. Ahí lo estamos viendo. Dice, anoche tuve la posibilidad de llamar a Ralph Yard y su familia. Claro. Ningún, ningunos padres tendrían que preocuparse o estar preocupados de que su hijo sea disparado después de tocar erróneamente el timbre en una casa, en una puerta, ¿no? Nos mantendremos en la lucha contra, bueno, ahí decía, lo que tiene que ver con la tenencia de armas y demás, que Biden se posiciona de esa forma, aunque no puede avanzar demasiado en el Congreso. Y el asesino potencial, ¿quedó preso? Sí, ahora sí, pero después de las protestas y que llegue a los medios de comunicación. Que no salga nunca. Y Biden, que lo invitó a este chico a que lo visite a la Casa Blanca, pero bueno, para concluir un hecho lamentable que se dan dos situaciones. Por un lado, las armas, la facilidad para acceder a un arma en Estados Unidos y en este caso, acompañado del racismo. Racismo, Horacio, que lo decimos y lo contamos muchas veces en Estados Unidos, pero que esto sucede en todo el mundo e incluso en la Argentina también, ¿no? El racismo no es solo cosa de Estados Unidos, solo que acá además con una persona que estaba armada. Gracias.